Este es Chris, ellos son los héroes de la leyenda y salvarán al mundo Este es Lancer, es un niño de la basura y lo amo Todo se ve, color quizá Toma, aquí hay un poco sobre Susy por Noel Esta chingadera, yo no la quiero, no? Llévate tus miserias Y este, que tal un poco de Cruz y Viejo, tu papá tiene una gran boca en su estómago ¿Eso no hace que tu también la tengas? ¡Por Dios no volves! Oye Expectativa Yo? Yo uso pantene, señorita Realidad No, oigan, no se burlen Calmo, 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 calmo Tal vez, me quedare justo aqui, en lo que tu terminas las cosas del proyecto ¿Dragón caliente? Aaaaaay Grrrr Jajajaja Jajajajaja Este compa, ya está muerto Jajajaja No mas no le han avisado Jajajajajaja ¡Qué frescada es esta! ¿Sólo una pieza? ¿Donde esta lo complicado? Hice mi mejor esfuerzo Sé que estás muy apasionado por los puzles Pero no tienes ni conocimiento Pero no te preocupes, yo te enseñaré Ya que cargo con un libro para puzles a donde sea que vaya Capítulo número 1, empieza con la secuencia Oh Cuando Toby Fox revela que Ralsei es gay y le gusta el cristal Inserte música de Bob Esponja de cuando ya va a empezar a trabajar Ralsei luego de ver como te madreas al maniquí de entrenamiento que se parece a él Frío Qué tipo de forma tan débil es esa de comer helado Y entonces, ¿cómo lo haces? Lámelo hasta que tu cara se entumezca Así es como se hace ¿Verdad, Lancer? ¡Lancer! Lancer, no se come con las manos Bueno Al menos, Chris entendió lo que quise decir ¿Cierto? ¡Su puta madre, güey! ¡No mames! Yo tengo sensibilidad en mis dientes como puede hacer la pincha mamá ¡Ganame! Cuando hay más gente que puede hacerlo todo Él era el único ¡Somos únicas! ¡Shiger, super dios! ¡Ajá! Ok, no, solo quería ver si... Nada, mejor nada Continuemos ¡Lancer! ¡Necesitamos un rey! ¡Dejen de pelearse! ¡El Lancer es una copia barata de Barry! ¡Ay! ¡Me va a amargar la pichula! ¡Seré el nuevo rey! ¡Y lo salvaré a todos ustedes! ¡Tenemos un nuevo rey! ¡Guau! ¡Un momento! ¡Lancer necesitará una reina! Y... Y yo... Yo me apunto Susy ¿Qué? ¡Larga vida a los reyes! ¡Ya valieron madre! Susy, tu afecto por Lancer sin duda es lindo ¿Pero no crees que exageras? Aunque sea solo un poquito con eso Define... Exagerado Dime la definición de psicópata, por favor ¡Jajajajaja! Toby Foxy y su pequeño... Toby Foxy y su pequeño equipo trabajando en el capítulo 2 de Delta... Perdón, perdón Toby Foxy y su pequeño equipo trabajando en el capítulo 2 de Delta Run Susy y Chris no hicieron nada mal Ustedes chicos están mal Solo son groseros Hijos de su puta madre Comida que a los chavos les gusta comer hoy en día His Y musgo Cuando en la versión de Nintendo Switch se confirma que Chris es hombre y Ryzer es gay Listo Ya son homosexuales Punching papas Uy sí Ay Dios mío Yo sí quiero ver eso Déjate ver eso ma... Marrano Marrano No las mires Las tetas son temporales El caos es para siempre Chalzer y tú alteraron a los enemigos sobre Susy Es nuestra amiga y está loca Ey Susy ¿Por qué no mejor te comes mi gis? ¡Vamos que te compa! ¡Ya está muerto! No Southah娘 Capacen No Apacen Ah No Apacen Apacen No No Cuando le ordenas a Ralsy que ataque Ten cuidado Chun-Li, eso es para hombres, no como tú ¿Y esto qué es? Ah, es un minasado, yo soy yo ¡Y así te creas a tu wife o a en casa! Tal vez necesite de tu ayuda Yo estoy ocupado con otra cosa ¿Quieres tener un poco mal? Tori, ¿estarás esta noche? Ya sabes, tengo que darte un poco de mi calcio ¿Por qué estás tardando en responder? ¿Acaso estás cambiando las sábanas por las que me gustan? Eh... ¡Mierda! ¡No me lo he equivocado! Oh, hola Chris ¿Por qué antes no contestaba? Sonrojado, decides colgar Ahora le irás a partirle la madre a esa calacaculea Y entonces, ¿cómo lo haces? ¡Lámelo! ¡Lámelo! ¡Oh sí, lámelo! ¡Oh sí, bebé! ¡Ah, ah, ah, ah! Ay, me alburé solita, amigos Todo eso es que año Ay, me alburé solita ¡Mi bebé solita Cosia Total Cosia Podesta Podesta Gracias por ver el video.